Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas, hoy hablaremos del capítulo 2 de la telenovela turca fugitiva, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Vedat, él está enfrente de la casa de la mansión con su prima Eizan, tan pronto despiden a los invitados, él llama a su jefe de seguridad y les ordena que los guardias regresen a su posición. Por otro lado, vemos al pequeño Jijit y su madre Nefes en la cajuela del auto de Tahir. El pequeño le dice a su madre que está muy oscuro y que siente mucho miedo. Ella le responde muy adolorida que no debe temer porque ahora están a salvo. Jijit prende una farola y se da cuenta de que su madre tiene los dedos ensangrentados y muy lastimados. Él le pregunta si le duele mucho y ella le responde llorando que no y que se pondrá mucho mejor. Ella le dice que al fin lograron escapar del castillo y de los guardias pálidos, ya que Nefes luchaba día a día para explicarle cada golpe de Vedat a su hijo, tratando de convencerlo de que solo era un juego. Regresamos a la mansión, vemos a Vedat ir a la habitación de su hijo Jijit creyendo que su esposa Nefes está con él encerrada. Él se desespera al ver que Nefes no le abre y empieza a darle golpes. Luego él llama a Jijit y dice que le gustaría jugar con ellos y que por favor lo invite a su guarida. Vedat se cansa de llamar a la puerta y su prima Isan sale aturdida con el escándalo y le dice que se calme o de lo contrario su hijo lo odiará toda la vida. Él le responde que su hijo ya lo odia y lo hará para toda la vida. Él le cuenta que Nefes le mostró sus marcas a ese Tahir y que por ese motivo le había quebrado los dedos. Eizan se sorprende y le dice que debe calmarse o de lo contrario empeorará las cosas. Ella lo tranquiliza y le pide que debería irse a descansar y relajarse. Vedat se despierta y le dice llorando que Nefes no entiende cuánto él la ama y que le duele más a él que ella todas esas situaciones. Al día siguiente vemos a Nefes despertarse y se asusta al darse cuenta que se ha quedado dormida y que ahora están en su lema. El pequeño Jijit le pregunta si la familia que los trajo los entregará al papá. Regresamos a Vedat. Él está golpeando la puerta desesperado diciéndole a Nefes que le abra la puerta. Él llama a Jijit y le pide que por favor le abra la puerta ya que los extraña mucho. Al ver que nadie le abre la puerta, él decide derribarla y se da cuenta que han escapado. Él empieza a buscarlos desesperado por toda la mansión y está dispuesto a matar a su jefe de seguridad por su negligencia. Él le responde que tal vez esté jugando a las escondidas con Jijit o que estén en alguna parte de la casa. Vedat enfureza y tira unos disparos al cielo. Pasan las horas y vemos que al fin la familia de Mustafa hace su primera y última parada en su casa para la desgracia de Nefes, ya que ella esperaba escapar antes de que eso ocurriera para pasar desapercibida. Todos se bajan del auto y Tahir abre el baúl para sacar las maletas y se sorprende al ver a Nefes en su maletero con su hijo. Ambos se quedan sin palabras y en ese momento llega Silla a reclamarle a Tahir, por qué se tarda tanto. Al ver a Nefes, ella se sorprende y le pregunta qué están haciendo ahí. En ese momento Mustafa llama a su esposa y le dice que vaya a ayudarlo con la niña. Ella le dice que en un momento irá y Tahir cierra la cajuela. Asiye le dice que cómo ha sido capaz de traerse la esposa de Vedat. Tahir le contesta molesto y le dice que él no lo ha hecho. Ella le dice que la espere un momento y que inventará algo para regresar a ayudarlos. Después de unos minutos, Nefes trata de abrir el baúl y Tahir le dice que no, que será mejor que se queden ahí. Nefes le dice que no y que de ninguna manera regresará con Vedat. Tahir le habla fuerte y le ordena que se quede ahí. El pequeño Jijit se asusta y le dice que por favor no vaya a golpear a su mamá. Tahir le responde aterrado que puede estar tranquilo porque nunca haría eso. Él se da cuenta que Nefes tiene los dedos lastimados y pregunta qué le ha sucedido. ¿Está rota? Al ver que Nefes se queda en silencio le dice que fue Vedat y que es evidente que ella ha escapado de él y que llevó a su hijo con ella. Él le recomienda que se vayan de inmediato para un hospital, pero ella se asusta y le dice que nunca iría a un hospital porque Vedat los encontraría y preferiría soportar el dolor. Tahir le responde que no debe temer porque él no permitirá que regresen con ese infeliz. Nefes le pregunta por qué confiaría en él y él le responde que están en su territorio y que ellos nunca traicionarían a sus invitados. Él les pide que se calmen mientras los puede llevar a un lugar más seguro. Por otro lado vemos a Asiye tratando de convencer a su esposo que la deje ir a lavar la ropa en casa de su padre para que su madre no hable pestes de ella, pero Mustafa insiste en que debe darle su recompensa antes de irse. Pero rápidamente Asiye se escapa de sus brazos y le dice que no es apropiado, ya que si no se va ahora su madre se dará cuenta y dirá que es una mujer suela. Ella sale corriendo de la habitación y se va a contagir en su auto. Nos vamos a la mansión. Vedat está en la sala angustiado sin saber noticias de su esposa. Aizan lo tranquiliza y le dice que nadie desaparece así tan fácilmente sin dinero, que debe tranquilizarse y pensar con claridad en dónde podría estar. Ella le dice que de igual forma no puede entender cómo se atrevió a romperle los dedos mientras cenaban con los khaleli. Al escucharla Vedat le dice de repente que fueron los khaleli porque él retiró la seguridad tan pronto ellos llegaron y luego la volvió a poner. Él le asegura muy enojado que el desgraciado de Tahir se ha robado a su esposa. Él de inmediato llama a su jefe de seguridad y organiza todo un operativo con sus hombres para recuperar a su esposa y hundir a Tahir en el mar negro. Luego de unos minutos, Tahir y Asiye llegan a la casa de su padre. Él los recibe muy cordialmente contento de que estén en su casa. En ese momento Tahir abre el baúl. Él ayuda a bajar a Nefes y al pequeño Jijit. Tahir le dice a Nefes que como prefirió no ir al hospital, el padre de Asiye, Osman, es muy bueno arreglando huesos rotos. Osman les da la bienvenida y todos entran a la casa. Él se da cuenta que Nefes tiene los dedos partidos y le pide a Asiye que lleve a darle una vuelta por los alrededores de la casa a Jijit. El pequeño se pone muy contento con la idea porque verá por primera vez animales de campo. Después de unos minutos, Osman le dice que deberá ser muy fuerte porque debe arreglarlos y le dolerá un poco ya que los dedos están muy hinchados. Ella le dice que con tal de no ir al hospital y respirar el aire de su libertad, todo valdrá la pena. Ella se pone a rezar mientras Osman le tuerce los dedos. Ella llora y a Tahir le da mucha impotencia verla y dice que Vedad es un maldito desgraciado. Pasan unas horas y llegó la hora de irse. Nefes le agradece mucho a Osman y lo bendice por ayudarla. Ellos van a comprar algo de comer a la plaza y por el camino el pequeño Jijit se sorprende de ver el mar y le dice a su madre que es hermosa y que si podrán volver a verlo a través de la ventana. Nefes le sonríe y le dice que será todo un placer. Asiye los escucha y le pregunta a Tahir que si ellos viven cerca del mar y que cómo es posible que lo vean a través de una ventana. De un momento a otro Tahir para el auto. Le da impotencia y se baja a abrirle la puerta a Jijit. Él le pregunta que si le gustaría ver el mar de cerca. El pequeño se baja muy contento y empiezan a jugar con el agua. Tahir al ver que Nefes lo disfrutaba como si fuera una niña le pregunta que cuándo fue la última vez que tocó el mar. Ella se queda en silencio y se va a jugar con Jijit. Asiye se queda sorprendida al ver cómo Nefes se divierte y le dice a Tahir que al parecer está loca. Tahir le responde que al parecer ese niño nunca ha salido de su casa y de repente Nefes comienza a gritar que es libre. Después de unos minutos ellos llegan a un restaurante y comen hasta sentirse satisfechos en silencio. Luego Tahir le dice al pequeño que salga a divertirse con las cabras y Nefes le dice que no lo aleje de ella. Asiye la interrumpe y le dice que el niño estará bien y que Tahir necesita hablar con ella. Nefes les dice que ella prefiere guardar silencio. Tahir la presiona y le dice que no siga evitándolo porque ha huido de su casa escondidas en el baúl de su auto y que es hora de que les cuente la verdad. Ella se rehúsa a explicarles la verdad y le dice que nada que él le diga hará que ella le diga la verdad porque él no podrá hacer nada que Vedat ya no le haya hecho y que tampoco la va a asustar. Tahir se sorprende y le dice que en su pueblo no golpean a las mujeres. Ella le responde que se alegra por esas mujeres pero que ya es hora de irse y les agradece por todas sus buenas intenciones. Tahir se levanta, le registra su bolso y le dice que con qué dinero planea viajar si no tiene nada. Él le dice que él la puede ayudar y le dará dinero para que se vaya después de que su mano esté mucho mejor. Nefes le pregunta sorprendida por qué la está ayudando y él le responde que los hombres del mar negro protegen a los que lo necesitan. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.